Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. La Asociación Rural de Maipú realizó la entrega de premios correspondiente a la quinta expo rural realizada en nuestra ciudad. Aquí te dejamos el informe. Ante todo, buenas tardes a la audiencia. Nosotros en este acto que hicimos, que es sencillo, lo que queremos es transparentar que los dineros recaudados, en el caso de las entradas al predio en los días de la expo y el tema del estacionamiento, son volcados nuevamente a la comunidad a través de las instituciones. El Rotary Club, que se ha hecho cobro de las entradas, se han entregado los cheques también a la cooperadora del Hospital Municipal de Maipú y a los bomberos voluntarios. ¿Y qué hacemos con esto? Es que la gente, a través de los medios, se entere que esto es algo transparente y que cuando nosotros le solicitamos que paguen una entrada o un estacionamiento, lo único que estamos haciendo es cuidando de que estos dineros vuelvan luego a la comunidad. Ese es el objetivo principal de que ustedes estén acá y hayan asistido al acto. Hemos tenido una muy buena respuesta, hay siempre cosas que mejorar en el tema de las entradas, pero bueno, con el correr del tiempo se va a ir solucionando. Yo, si usted me permite, quiero hacer un paréntesis para hacer un agradecimiento especial al municipio de Maipú, que tanto en las áreas de salud, en las áreas de producción, en el área de obras públicas y de cultura, han colaborado con nosotros en la Expo. Esto se lo hice saber al intendente en una llamada que yo le hice al señor intendente municipal, pero es justo y es necesario también que la comunidad sepa que el municipio de Maipú ha colaborado activamente en la realización de la Expo. Así que aprovecho que están en el aire, que ustedes me dan estos minutos de aire, para agradecer públicamente la gestión. Bueno, vamos a ver qué decide la Asamblea de Socios en abril del año que viene, pero es importante que esto ya ha empezado a rodar y cualquiera que me continúe en el cargo sabe bien cómo debe manejarse sobre el tema. Hemos logrado una integración entre el campo y la ciudad y creo que es muy importante continuar afianzando esa relación, esa integración. Así que esperemos nuevamente encontrarnos en el 2016. Gracias por ver el video. Nosotros hemos venido a trabajar para que las obras de Maipú, que es la mayoría de las obras de Maipú, que están haciendo 4.000 son 8.000. Y Aníbal ha hecho muchas cosas, yo estoy muy agradecida con él y que cumplamos nuestros sueños. Muchas gracias a ustedes. Felicidades. Durante el sábado 26 a la tarde se llevó a cabo el tradicional desfile que se realiza en homenaje a nuestra querida ciudad de Maipú por su 137 aniversario. En el mismo desfilaron todas las instituciones de la ciudad bajo un marco muy colorido y festivo. Aquí te dejamos un informe con imágenes del mismo. En este mismo momento que el jardín maternal está pasando frente al palco oficial. Su objetivo principal es brindar una atención integral a niños entre 45 días y 3 años a través de una alimentación adecuada de estimulación para el desarrollo y actividades lúdicas y educativas acordes a cada edad evolutiva. La tarea es básicamente preventiva, en la que se promueve la estimulación y el desarrollo en la primera infancia, acompañando siempre desde el jardín a cada familia. Contamos con docentes a cargo de los grupos, ayudantes de sala y otro personal que con eficiencia acompaña el día a día. ¡Qué hermoso, eh! Fuerte el aplauso. Cuánto trabajo, cuánto sacrificio, cuánta alegría que están disfrutando de este éxito que realmente es un trampía de la felicidad, eh. Bueno, y más al tren de la alegría, frente al palco oficial. Este tren de la alegría con los niños del centro de día. ¡Adiós, adiós! El centro de día surge luego de un diagnóstico realizado en los diferentes barrios de nuestra localidad, como necesidad en el marco de la ley de promoción y protección de los derechos de niños y adolescentes de nuestro país. El 7 de octubre del año 2011 se inauguró el espacio físico propio ubicado en el barrio Villa Italia. Es un premio de dos hectáreas y media. La población destinataria es de los 3 a 13 años inclusive. En este momento contamos con una matrícula de 111 niños. 501 para aquellos niños que por sus características lo necesiten. Un jardín de infantes que crece día a día por el trabajo responsable y comprometido de todos los que forman parte de esta querida institución y por el acompañamiento permanente de las familias, inspectores, autoridades municipales, consejo escolar y asociación cooperadora. Es nuestro propósito ofrecerles a los niños un espacio para explorar, para descubrir, para aprender, para escuchar y ser escuchados, para respetarse, para divertirse, para ser amigos, para crecer, para progresar y para formarse como auténticas personas. Este es el compromiso de todo nuestro equipo porque todo lo que se aprende en el jardín de infantes deja huellas imporrables en cada uno de los niños. Por eso hoy, en este día tan especial para todos los maipuenses, queremos sumarnos a la alegría de los 137 años de nuestra querida ciudad, recorriendo las calles con los alumnos de tercera sección que próximamente finalizarán el nivel inicial. Acompañados de su directora, Viviana Cases, docentes, profesores especiales, personal auxiliar, familias, alumnas del nivel inicial, del Instituto Superior de Formación Docente 170. Muy bien, así lo despedimos a los nenes de la tercera sección, entonces, y vamos recibiendo ahora a Pastora, ¿quién? Bueno, vamos a recibir al Jardín de Infantes 902, Florencio Molinas Campo, viene de las armas. Fuerte el aplauso, el Jardín de Infantes 902, Florencio Molinas Campo, celebra en esta oportunidad 30 años de su creación y 10 años de la inauguración de la Sala de Dos en el año 2005, contando con una matrícula de 47 alumnos, conformada por la Sala de Dos, Sala Multiedad y Tercera Sesión. Vamos saludándolos, en este día de fiesta, acompañamos a Maipú con este desfile festivo, con varios personajes que llegan al cumple del Jardín, como payasos, malabaristas, bailarines, princesas y príncipes. Esta institución quiere celebrar, junto a nuestra ciudad, esta fecha tan importante, donde tantas promociones han egresado del Jardín junto a su familia y docentes que siempre colaboran día a día con la comunidad educativa, que es orgullo de la localidad de las armas. ¡Feliz día, Maipú! El jardincito está presente. Así es, bienvenido a las armas también, ¿eh? Festejando nuestro aniversario, y vamos recibiendo Carmen aquí en ya. Y ahora recibimos al Jardín de Infantes presbítero Mauro Golé. Nace un niño de la historia del Colegio San José. Este nace para educar en la fe cristiana, depende de la dirección provincial de gestión privada y pertenece al Consejo de Educación Católica. Actualmente, cuenta con siete secciones que atiende a niños de tres, cuatro y cinco años. Tiene una matrícula de 172 niños. Dentro de su planta funcional, cuenta con un directivo, siete docentes, tres receptores, un profesor de educación física, un profesor de música, una profesora de inglés y un personal auxiliar. Aquí llega la magia y la alegría del circo de los niños de la primera sección A. Allí, junto a la señorita Karina Tiglés y Yermina Esparza, traen color, risas, esperanzas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo. Esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la seriedad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos nerviellece, que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia y bueno, y ojalá que sean felices. ¡Suscríbete al canal! Para darle cierre a los festejos de la celebración del aniversario de Maipú, la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo presentó a Guillermo Chiodi en la Plaza Alvarado. Además, se pudo disfrutar de la presentación de bandas locales. ¡Gracias! 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales. En la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video